¡Feliz Navidad! Ella nos trae a su Hijo esta Navidad y siempre, y eso es motivo de esperanza enorme. Como dicen los santos padres, en el Hijo todos somos hijos. Da igual que hayan niños en casa o no, da igual la edad que tengas o tus achaques. Tú eres el Hijo muy amado, tú eres la Hija muy amada. Ese es el mensaje de fondo de la Navidad siempre. Y por eso vence la esperanza, por encima de las circunstancias tan duras de la crispación política de nuestra patria, por encima de las guerras de Gaza, Tierra Santa, de Ucrania, de todos los conflictos armados. El Señor se las apaña para llegar al corazón de cada persona. Nos habita desde dentro, en el hondón del alma, y está ahí consolando, animando, trayendo alegría. Conmemoramos los 800 años del Belén, primer Belén de San Francisco de Asís, en Grecho. Y efectivamente nos alegramos de esos adelantos del Señor también, de una manera sacramental en nuestra tierra. Acabamos de vivir una ordenación sacrotal y una ordenación de diácono. Eso es la Navidad en su iglesia, en nuestras comunidades. Es un foco de esperanza hacia el futuro. El Papa nos reunía a los obispos españoles con los temas del seminario, de los seminarios. Y nuestra tierra, nuestra iglesia, estamos tremendamente esperanzados en este renacimiento vocacional que llena de alegría y de esperanza a nuestras comunidades. También en cada Navidad reestrenamos el bautismo, esa certeza de que somos amados incondicionalmente. El Papa nos decía a los obispos que efectivamente el proceso sinodal no está cambiando ni la doctrina, ni la identidad, ni la misión, sino la manera de tratarnos, de encontrarnos, de relacionarnos. Esa corresponsabilidad según misión, según vocación, según preparación de cada uno de los fieles en la iglesia. Efectivamente, desde ahí queremos asumir los grandes retos del momento actual y sobre todo el acompañamiento de las personas vulnerables, de las personas marginadas en la sociedad, de nuestros migrantes, de las personas que viven un duelo en esta Navidad. Queremos, como Iglesia de Vitoria, estar ahí y ser ternura del Señor para todas esas personas. Feliz Navidad, que efectivamente el Señor descienda cada uno de nuestros corazones.